No existe un momento, el día En que pueda apartarme de ti El mundo me parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no sudas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Hoy Hoy Gracias Gracias.